Lo que vos queráis, Señor, de Juan Ramón Jiménez. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Si queréis que entre las rosas ría hacia los matinales resplandores de la vida, que sea lo que vos queráis. Si queréis que entre los cardos sangra hacia las insondables sombras de la noche eterna, que sea lo que vos queráis. Gracias si queréis que mire, gracias si queréis cegarme, gracias por todo y por nada. Sea lo que vos queráis. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Gracias.